Hola que tal a todos, gracias por entrar a Deporte Unam, estamos hoy en una clase de activación, hoy nos acompañan Dante Rivera y Ferra Redondo, y somos el equipo representativo de Flag Football de aquí de la UNAM. El día de hoy vamos a platicarles y mostrarles un poco de lo que hacemos en nuestro día a día, juego de pies, algunos ejercicios, y pues nada, a ver si nos pueden acompañar a hacerlo con nosotros. El primer ejercicio que vamos a hacer, pues es obviamente calentar, para evitar lesiones, y pues andar bien calentito, van a lesionar más que nada. Entonces vamos a empezar con la cabeza, el cuello, moviendo hacia arriba y hacia abajo. Unos 15 segundos. Entonces cambiamos, y después diciendo que no. Yo estoy seguiendo así igual. Ahora girando la cabeza. Al otro lado. Ok, de campana. Y ahora vamos a pasar a la parte superior. Vamos a empezar con unos aquí circulares, cortitos. Ahí calentando toda esta parte. Igual, 15 segundos todo. Para atrás. Y ahora sí, amplios. Vamos. Atrás. Atrás. Perfecto, ahora agarramos así nuestro brazo, el codo y estiramos. Lo jalamos lo más que podamos. Al contrario. Ok, ahora, por la parte de atrás, igual jalamos el codo, que toque nuestra espalda. Brazo contrario. Bien, ahora pasaremos a la parte inferior de nuestro cuerpo Vamos a juntar los pies y tocamos lo más que podamos hasta las plantas, hasta donde podamos Abrimos la base y vamos frente a la rodilla derecha Bien la contraria Ahora vamos a ir al centro Bien, ahora de lado a lado, helicópteros Lleguen a la punta Bien, ahora vamos a sentarnos En forma de mariposa Sus pies lo más que puedan a sus nalgas Y nos quedamos, abrimos con los codos Y bajamos lo más que pueda Ahora abrimos la base Igual frente a la rodilla derecha Pierna contraria Ahora al centro Lo más que pueda Juntamos las piernas Igual al centro ¡Ven! 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 bien, ahora vamos a hacer cobras nos ponemos en esta posición y metemos el cuerpo vamos hacia atrás en reverencias vamos a hacer cobras listo nos levantamos y ahora proseguiríamos a la parte de activación es muy importante como ya dijimos que hagan su calentamiento para prevenir lesiones y ahora vamos a activar un poquito más igual forma por seguir calentando un papá las dijeritas hasta acá bueno, por lo general son 10 yardas pero bueno, por el espacio que tenemos aquí lo haremos un poco más reducido y son joggues a máxima las rodillas al pecho rodillas al pecho buen braseo ok, buen braseo y 10 yardas dale muy bien es ida y reveso dale de vuelta de vuelta ahora sería tobillos a las nalgas igual buena intensidad buen braseo vale ahora vamos a hacer los se llaman los esquivadores ¿verdad? sí esto consiste de subir tu rodilla al pecho y luego bajar es muy importante que los hombros al frente pero desplazando lateral la verdad así uno dos los hombros siempre viniendo al frente su braseo nunca lo olviden es muy importante aquí vamos a hacer un desplazando la aquí hay un desplazando el desplazando El siguiente ejercicio es Vamos a poner de lado Y vamos a desplazar Sin chocar nuestras Estos pies, eso es muy importante Entonces vamos a desplazar Y al mismo tiempo vamos a Llegar nuestras manos La base bien abierta, sin chocar Como dijo mi compañero Las puntas, los pies Otra vez Ahora haremos Los famosos Soldados o Hitler Se le conoce De aquí a la punta Y de otro Igual Dos vueltas Dale Lo más que puedan alzar Luego que regreso La segunda vuelta Y la otra Bueno ya una vez calientitos Pasaremos a lo que viene siendo El juego de pies Esto ayuda bastante Para coordinar dentro del campo Y para los cambios de dirección Igual dentro del campo Nosotros Estaremos utilizando unas ligas como estas Mientras más compresión tenga Mientras más fuerte sea Mucho mejor Porque trabajas más Trabajas más Es más efectivo Entonces ahorita Dante nos pondrá unos juegos de pies Y pues con las ligas Ahorita van a ver cómo las ponemos Esto es fácil No requiere mucha ciencia Ahí 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 no Sí Nos vamos a colocar Las ligas En dos Tomizos En esa parte de aquí Dale ¿Ese lado? Sí Bueno Por una distancia Pues mientras más larga mejor Pero pues por el espacio No vamos a hacer Muy largo Entonces el primer ejercicio Es el siguiente Vamos a hacer Descansar un pie Y avanzar Es importante Que vayas avanzando Con el pie izquierdo En este caso Y el pie derecho Vaya entrando Algo así Si no coordinan Lo pueden hacer Primero caminando Y ya después Poco a poco Irle subiendo El ritmo Y la intensidad Ahorita Primero vamos a hacer La primera vuelta Caminando Para que vean Como es Sería Algo así Importante El braseo Y sería La otra pierna De regreso Ok Y ahora Este Lo va a hacer Mientras más rápido Mientras más rápido Mucho mejor Entonces Sería así Y ahora De regreso El de Pues es que Ya creo que La Pues Me veía La silla Toda la estrada Bueno El siguiente Es Vamos a meter Un pie Y la va a sacar Un pie Y lo sacamos Pie Y lo sacamos Caminando Primero Y después Lo hacemos Más rápido Se vería Algo así Dentro Fuera Es muy importante Que el Que no está Metiendo Que no está Activo Siempre Mantenga su línea Nunca Se mueva Donde está Ok Y ahora El otro pie Pie derecho Trabajando Solo Pie derecho Y pues Ahora Vamos a Rápido Y Pues ahora Rápido Y Ahora Con el Siguiente Y Ahora El De 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 Bueno El Siguiente Ejeicio Eso Tenemos Que Dar Un paso Hacia atrás Y Regresamos Pas Hacia atrás Y Regresamos Pas Hacia atrás Y Regresamos Nos imaginamos Una línea Recta Y Metemos Este Sacamos Metemos Sacamos Hombros Igual Siempre Viendo Al frente Se 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 verá algo así. Y así se vería más rápido. Listo, esto sería todo, por el momento, son las ligas, ahorita vamos a seguir haciendo juego de pies, ya con la escalera y esto pues ya estamos más sueltitos, ya entramos en calor y esto ya va a ser un poquito más complicado. Listo. 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 Después, pues vamos a ir subiendo la velocidad. Entonces, el primero que vamos a hacer es, metemos en un pie y en el otro. ¿Qué tenemos? En el otro. Uno en cada espacio. Uno en cada espacio. Eh, es muy importante el braseo, eh, algo así se veía lento. Listo. Listo, ya que lo tenemos terminado lento, vamos a hacer más rápido. Y ahora, ya en el regreso. Eh, una cosa también muy importante es, eh, caer con las puntas, eh, para evitar una la misión, y pues que sea más rápido. El siguiente difícil es todo en cada espacio, es metemos un pie y metemos el otro en el club paseo, metemos algo así, en este caso sería siempre con el derecho a oriental, primero derecho, metemos izquierdo, primero derecho, metemos izquierdo, derecho avanza, izquierdo se incorpora, derecho, 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 paseo, y ahora iniciamos con el izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, Derecho se incorpora, izquierdo entra, derecho se incorpora, ahora lo vamos a hacer más rápido. En este nos vamos a poner de lado, en este lado vamos a iniciar con el lado izquierdo, vamos a introducir un pie, tenemos el siguiente, tenemos uno, tenemos el siguiente, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Muy importante no cruzar las piernas, ok? Izquierdo, derecho, hasta el frente, izquierdo, derecho, izquierdo, el derecho. Listo, ahora el otro lado. Hombros, bien más al frente. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Listo, ahora lo vamos a hacer más rápido. Y del otro lado. Y del otro lado. Bueno, el siguiente es, introducimos un pie, lo revisamos el otro, sacamos, esperamos un tiempo y lo mismo. Revisamos. Es importante perder un tiempo para volver a ver el siguiente. Este nunca sale por completo. Es el que da la dirección. Hace el siguiente hueco, ok? Le damos un tiempo, como dijo mi compañero antes. Cambiamos de dirección. Le damos un tiempo. Siguiente hueco. Sí, ahora de nuestro lado. Un tiempo. Un tiempo. listo, ahora lo haremos más rápido listo, 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 listo listo, 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 listo listo, 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 list y ahora la haremos un poco más rápido y lo hay que encontrar y ahora el último va a ser uno, dos y ahora el último ejercicio es un poco más complicado pero es más o menos como el dos pies en cada espacio recuerden, producimos uno, el siguiente y vamos para atrás y sacamos, revisamos ahora la haremos más rápido sería algo así ok, ya como pudieron ver si nos dejó aquí muy calentitos, sudaditos y ahora pasaremos un poquito más a la cuestión de fútbol de técnica y vamos a repetir pelotas de tenis, pelotas de tenis, nada complicado pueden agarrarlas del perro, ir a comprar unas, no importa fáciles de conseguir, ok y esto vamos a deslizar con nuestro compañero vamos a ir en paralelo y vamos a lanzar derecha y va a agarrar derecha, izquierda y va a agarrar izquierda deslizando, sin cruzar los pies ok derecha izquierda derecha izquierda y ahora y ahora vamos a lanzar las dos derecha izquierda derecha izquierda y regresó nos vamos a poner de frente a una distancia considerable y vamos a cruzarla bueno, al principio va a ser del lado de la pelota derecha izquierda ok izquierda derecha es muy importante que no pierdan de vista las pelotitas siempre sigan con sus ojos la pelota no la pierdan de vista una vez la tienen igual la ven la tienen y la ven estos ejercicios son muy importantes y muy buenos para atrapar mejor para tener unas manos más seguras ok de esto vamos a hacer unas 10 repeticiones igual izquierda derecha izquierda derecha 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 izquierda ahora vamos a cruzarla de derecha bueno pero pero la agarran pero la agarran es así izquierda cruzan como si fueran así porteros como vemos la cruzan pero la agarran ok derecha agarra izquierda cruzada cruzada igual 10 repeticiones de esto no pierdan de vista las pelotas ok siempre siempre con la mirada hacia las pelotas ok bien ahora este es un poco pues de confianza en tu compañero y en ti mismo él se va a poner de espaldas a ti tú se la vas a bombear y él con la vista la tiene que seguir ok con la vista no pierde de vista la pelotita y la acompaña con las manos ok así el eje perfecto con la vista siempre con la vista no la pierdan de vista hasta que la tenga ya asegurada ok el otro lado bien igual 10 de cada lado venga 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 ok 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 ahorita el siguiente ejercicio nuestro compañero se va a poner enfrente de nosotros va a hacer backpedal y se la vamos a lanzar arriba y regresa puede ser a un lado también el chiste es ponerlo a prueba izquierda ok abajo ok dale backpedal arriba muy importante atrapar de esta manera nunca así ok igual si viene abajo acá acá nunca así nunca lo esperen ok así como lo hace con las palmas abiertas bien importante una técnica que nos sirve mucho es hacer como un triangulito y ahí hacia donde vaya el balón no la pelota en este caso ok seguimos haciéndolo backpedal backpedal y regreso ahora va a ser un poco más activo igual backpedal pero va a romper en raya en diagonal ok igual la va a tener que buscar donde nosotros se la pongamos este es el ejemplo backpedal rompe y ahí y regresa backpedal raya se la ponemos ok backpedal raya rompe se la ponemos así igual 10 de cada lado backpedal rompe y vamos a la punta backpedal rompe y listo el siguiente ejercicio bueno no lo podemos hacer aquí porque no hay como una pared donde podamos rebotarla sin embargo eh cual sería el ejemplo bueno nos pondríamos frente a una pared la rebotaríamos y la buscaríamos dependiendo a donde no sé entonces la pared y me la regresa y acá la pared y me la regresa acá y la buscamos acá así dos manos luego intentan una cada una como si fuera la pared en este caso en este caso como dije no tenemos una pared pero estamos simulando aquí es una pared y así luego con otra mano le pega a la pared la rebota muy importante que la sigan hacia donde vaya la pelota no importa ustedes tienen que seguirla y atraparla igual 10 mano izquierda 10 mano derecha y 10 dos manos mano derecha y 10 mano derecha y luego dos manos hacia donde vaya dos manos más segura la aseguramos dos manos dos manos arriba dos manos igual 10 listo ahora el siguiente ejercicio este ya casi acabamos sería pues hacer un poquito de rutas y serían por ejemplo se podrían en este caso mi compañera del receptor y sería con la mano externa ok yo le voy a lanzar el balón y sería con su mano externa de una mano la va a recibir ok va a trotar izquierda ok regresa dos veces la mano izquierda izquierda luego la mano derecha derecha externa ok regresa sale trotando y derecha ok ahora se pone un poquito más complicado igual de ese lado la interna la va a buscar con la interna ok igual sale trotando y la va a buscar con la interna esos son los ejercicios que hicimos al principio dale dos veces cada mano ok el otro lado interno dale interno perfecto este bueno cual más ya nos queda un poquito y bueno esto sería un poco de lo que de lo que hacemos y ya para terminar pues también para ponernos duros del abdomen para cuando nos toque así como pueden ser duras para que cuando nos pegue tengamos condición del abdomen y también para las babies ¿no? claro que les guste entonces a ver como sería la rutinita pues nos vamos a poner nos vamos a sentar así de esta manera le pisamos los pies nos vamos a poner las manos en esta posición y vamos a regresar y subir importante que no toquen el suelo por completo ok ahí lo mantienen y suben ok mantienen suben suben de esta unas 10 4 o 6 suben suben ahora ahora sería con el lado bueno en este caso podemos hacer la pelota o un balón si igual la posición de los pies de los pies va a subir sube y cuando baje se la ponemos de este lado luego al frente sube lado derecho baja se la ponemos al frente baja al otro lado al frente igual unas 10 repeticiones con esto van a tener manos seguras y un abdomen bien definido izquierdo bien perfecto la buscamos los ojos siempre a la pelota perfecto ahí estamos listo y bueno esto sería un poco de lo que hacemos nosotros para activarnos unos drills para empezar nuestro entrenamiento luego ya vamos con otras cosas más técnicas como jalar cintas ver rutas posiciones córner defensiva luego pulimos entre nosotros pero esto sería un poquito más o menos para que nosotros no perdamos la condición no nos lastimemos y bueno sigamos con buena técnica ¿no? y pues nada ¿algo que quieras decir? nada más ¿todo chido? todo chido bueno pues espero que que nos sigan en nuestras redes ¿cuál es tu tu instagram? mi instagram es dante rivera guión bajo es el mío es luisfernando punto arredondo am y nada este le agradecemos a deporte unán por habernos traído a este espacio y poderles compartir un poco de nuestra rutina día a día pues sería todo muchas gracias así que tengan un lindo fin de semana igual y una gran noche ¿no? sí adiós un lindo fin de semana y una gran noche y una gran noche y una gran noche Gracias.